Bien, estamos aquí con Sujeni Monsat, una de las mejores jugadoras actualmente del país y actualmente presidenta del equipo Las Águilas de Huachupitas. Suey, buenas tardes, ¿cómo estás? Estoy muy bien, gracias por la entrevista que vas a hacer ahora. Eres de las jugadoras más emblemáticas del país, fuiste reconocida en Robert Morris y otras cosas. Ser parte de esta camada de jugadoras en esta liga que tiene dos años, ¿qué significa para ti? Bueno, me siento muy bien porque es un buen comienzo, el año pasado el torneo se dio muy interesante, la final fue muy intensa, también la semifinal y espero que en este año, por la incrementación de las jugadoras cubanas, creo que va a ser un mejor torneo. ¿Cómo tú valoras el nivel de las jugadoras locales en esta liga? Bueno, las jugadoras locales han ido progresando, porque, ¿sabes? La competitividad, aparte de, todas sabemos que nos están escauteando para la próxima avenidera de la selección y de ahí la van escogiendo, entonces, todas lo saben, entonces, se han empeñado más en trabajar en su físico, en su juego individualmente, como colectivamente. La refuerzo cubana, el año pasado, ¿qué tú puedes decir de su calidad como jugadoras? Bueno, a decir verdad, muchas de ellas eran muy jóvenes y de experiencia jugando fuera del país, no sé si tenían mucha experiencia, pero sí ayudaron mucho al torneo, especialmente la que yo tenía, que era Escola, una muy buena amiga mía. Nos ayudó bastante en el área de Point Guard y le agradezco mucho su ayuda, su amistad y espero verla muy pronto. Guachupito va a jugar en Villaconsuelo. ¿Tú crees que el público pueda apoyar masivamente, a pesar de que está en otro barrio, un poquito distante para los juegos, la asistencia? Bueno, sí, porque el Águila y el Barrio tienen una pequeña escuela de baloncesto para femeninos y ahí practicamos y el Barrio nos apoyará, igual como nuestra camada de Guachupito. Como dije al principio, tú fuiste reconocida en la Universidad de Robert Morris, entonces, este año, ¿podemos contar, seguir contando con su Jey para la selección? Bueno, estamos en eso, estamos en resolver todos los problemas para poder estar activa, para poder representar al país con mucho orgullo, como siempre, y poder traer la medalla y la clasificación que el país desea. Finalmente, un saludo, unas palabras a ese público que siempre te sigue como jugadora emblemática del país, reconocida en Robert Morris. ¿Qué puede decir a ese público que te espera, que ya en este torneo que va a iniciar ahora? No, agradecerle por el apoyo, por el amor que me ofrecen y que me dan, y a mi familia que siempre me ha apoyado, y a mis amigos, a mis compañeras de equipo, que nunca me han abandonado, que siempre me apoyan, al igual que yo. Muchas gracias, Sujede. Gracias. Las palabras, Sujede y Monsat, para Pío Deportes. Las palabras, Sujede y Monsat y Mons Gracias por ver el video.